Hola que tal, bienvenidos al blog de Gerhardt, otra vez intentando poder hacer este tutorial que la verdad ya se había hecho, pero bueno, empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es verificar que el Iobit esté cerrado, o sea, que no salga la insignia en este pequeño cuadro. Si en caso sale, le das clic derecho, salir. Bien, una vez que le hayas dado salir, vas a entrar al link que estaré dejando en la descripción y le vamos a colocar la contraseña al RAR que sería Gerhardt1, todo en minúscula. Ahí se encontrará una carpeta donde vas a hallar un archivo que lo que proseguiría sería darle clic derecho y abrir la ubicación. Ahí colocas tu archivo y seguramente verás que este programa ya funciona correctamente. Eso ha sido todo, gracias.